La comida ha adquirido un papel importante en estos días de confinamiento, bien porque su planificación, la cocina, su organización requiere su tiempo, o bien porque la comida te sirve como puente para aliviar, calmar ciertos malestares emocionales que pueden estar presentes estos días. Lo primero de todo es planificar un buen menú semanal. Puedes adaptar el que normalmente tú utilizas a estas nuevas circunstancias o puedes inspirarte en alguno de los muchos ejemplos que estos días tenemos colgados en las redes sociales. Dedicar ese tiempo a planificar un menú saludable, equilibrado y que al mismo tiempo te guste es importante para ti. También es muy bueno para ti que este menú sea todo lo concreto que puedas. Es decir, si habías pensado cenar pescado, decide qué pescado vas a cenar, cómo lo vas a cocinar o con qué lo vas a acompañar. Que este menú sea concreto va a ayudarte a que también elabores una lista de la compra mucho más concreta y concisa. Y cuando vayas al supermercado hagas una compra mucho más consciente, sin improvisaciones y sin dejarte llevar por la tentación de algunos productos. Y algo muy útil también para estos días es aprovechar las sobras. Si te han sobrado algunas verduras, al día siguiente puedes preparar algo de quinoa, que puedes combinarla, saltearlas con estas verduras sobrantes, añadir unos taquitos de pollo o de pavo y ya tienes un menú completo y equilibrado para ese día. Y en cuanto al hambre emocional es inevitable que en estos días la comida se convierta en una fuente de placer porque nos hemos quedado sin placeres, al aire libre. Pero ¿por qué no convertir la comida en una vía de disfrute pero saludable al mismo tiempo? Rescatando esas recetas caseras que te gustan, preparando esos platos de tu familia que te recuerdan a tu infancia y te hacen sentir bien. Y ¿por qué no? Permitiéndote ese alimento confort, siendo selectiva. Ese alimento, ese cacao especial, ese dulce casero que has elaborado en casa. Permitiéndote disfrutarlo, todo en su justa medida. Y para rellenar esos vacíos, esos huecos de tiempo que se nos quedan ahí un poquito colgados, ten siempre preparados alimentos saludables para ti, como unos garbanzos crunchies con pimentón, unas palomitas elaboradas en casa con muchas especias, algo de edamame, crudités, alimentos de texturas cremosas como un hummus, un guacamole casero. Porque recuerda cuidar tu alimentación en estos días. Piensa que ahora más que nunca la comida se convierte en tu aliada y en tu protectora.